Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. ¿Qué significa Fondo de Solidaridad e Inversión Social? La pobreza y la vulnerabilidad social. Por lo tanto, trabajamos con las personas y las familias más vulnerables del territorio nacional y en este caso, en particular, en nuestra región de Ñuble. Y para contribuir a esa superación, el FOSIS ha ido desarrollando a lo largo de su historia distintas estrategias y metodologías de trabajo con familias, personas y comunidades. Bueno, una de las líneas programáticas tal vez más reconocidas e importantes y con más trayectoria en el FOSIS es la que tiene que ver con la generación de ingresos. Y eso lo hacemos a través de los distintos programas de emprendimiento. Es decir, nosotros formamos a emprendedores y emprendedoras que ya tienen, que van desde una idea de negocio, no tienen nada, pero tienen la idea y las ganas para emprender, a aquellos negocios ya más consolidados, que están en funcionamiento, la mayoría de ellos también formalizados. Por lo tanto, tenemos tres niveles de programa en ese sentido. Programa de emprendimiento semilla, para aquellas personas que tienen las ganas, pero no tienen un negocio. El emprendimiento básico para aquellos que tienen un negocio o un emprendimiento ya funcionando, pero todavía en forma muy básica, incipiente. Y los que ya tienen un negocio más consolidado y a eso le llamamos emprendimiento avanzado. Esos son los tres niveles de emprendimiento con los que trabaja FOSIS. Y la idea es que quienes terminan con emprendimientos avanzados, después puedan, ojalá, llegar a ser cotés y más adelante a otras líneas de financiamiento, tanto del Estado como del mundo privado, que también hay trabajo en ese sentido. Las personas que pueden acceder son las personas que son mayores de 18 años, por supuesto, y que están dentro del 40% más vulnerables de la población, según lo señala, cierto, el registro social de hogares. El 40%, solo ellos y ellas pueden participar y postular a un programa de esta naturaleza, como el que acabo de describir, ya si tienen el 41 o el 42, no pueden, quedan fuera inmediatamente. Y fundamentalmente, y aquí quiero destacar, nos preocupamos de que nuestros usuarios que participan de estos programas, también tengan una gran cobertura, mujeres jefas de hogar, adultos mayores, es decir, a aquella población que es más vulnerable, dentro de la vulnerabilidad que hay y con la que trabaja FOSIS. Bueno, hoy día, es cierto, con el acceso que tiene prácticamente toda la población a Internet, vía sus equipos celulares o un computador, en nuestra página, fossis.cl, ahí están todas las líneas programáticas del FOSIS, toda la información, los periodos de postulación, la forma de postular y directamente también en nuestra oficina, atendemos público en horario de oficina, nuestra sede está en calle Constitución 133, en la ciudad de Chillán, para toda la región de Ñuble. También quiero destacar ahí que es importante la contribución que nos hacen los municipios, que también ayudan a informar en las distintas comunas a su gente y las enlazan ahí o las conectan con nosotros para que puedan postular. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.